Buenas tardes a todas, a todes, queridos compañeres y colegas, porque yo también caí en la escuela pública. Acá estoy en nombre de todas las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Acá estamos para repudiar, entre otras cosas, la decisión del presidente Milley de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. Dijo el presidente, es una marcha política, por supuesto, es política, pero no partidista. Criticó también que los sindicatos estén marchando con todos, por supuesto, porque los sindicalistas también, gracias a la educación pública y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y a los colegios. Pero, queridos compañeres, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha, porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. No bajen los brazos. No hay que bajar los brazos, tienen que hacer lo que las madres hace 47 años y nosotros hemos hecho y decimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Queridos compañeros, hay que continuar esta resistencia. No dejen de luchar, se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Muchas gracias y adelante. Y recuerden esto que es tan importante, sobre todo ver tanta juventud, es un aliento, es una esperanza, porque ustedes, queridos jóvenes, son el recambio. Quedamos muy poquitas madres, muy pocas abuelas, pero estamos tranquilas, porque tenemos una militancia estupenda por parte de los jóvenes. y los no tan jóvenes. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. y porque también yo estoy acá porque mi hijo Alejandro Martín estaba cursando primer año de medicina en la universidad pública. y porque justamente desde algún lugar están todas y todos aquellos que ya no están pero que seguirán siempre presente, vamos a gritar bien fuerte 30.000 detenidos desaparecidos ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre gracias.